¿Qué es la Universidad de San Roque? Mucha historia desde el padre Rodrigo Victoriano que comenzó con este sueño de a poquito con el nivel inicial y primario y ahora se ha convertido en un colegio que tiene todos los niveles hasta el nivel secundario, así que mucho, mucha agua, mucha gente que puso el cuerpo, la vida, la verdad acá es muy lindo, para la alegría del barrio también, la verdad que porque nos quieren mucho y nosotros también a ellos, así que nuestra relación, no solo con los estudiantes sino con las familias, con el barrio y con la parroquia es fuerte, fuerte con estos años que estamos viviendo. En general el carisma del colegio es un colegio que quiere relacionarse con los chicos con mucho cariño, que siempre convoca a las familias. En secundaria nosotros tenemos como objetivo formar ciudadanos que participen en la sociedad, que tengan valores, tratar de acompañarlos en ese crecimiento. Y el carisma siempre decimos que queremos que sea una gran familia, nos sentimos así y que todos se sientan bien y cómodos acá en la escuela. Estamos alrededor de 1.000 alumnos, el nivel secundario no más tiene 457 alumnos, así que estamos pasando la barrera de los 1.000 este año. Sí, 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 la verdad que una alegría grande el hecho de poder reencontrarnos en las aulas. El año pasado empezamos desde septiembre en Burbujas y ahora plenamente encontrarnos, la verdad que es una alegría, porque la educación es más de encuentro, no tanta virtualidad. Aunque seguimos también virtualmente, porque tenemos una plataforma por la que nos seguimos comunicando con los chicos, pero la verdad es que siempre preferimos alumnos y docentes lo presencial. Sí, sí, hay preparadas actividades, actos, recordamos nuestros momentos claves en la historia del colegio a través del ingreso, en el ingreso, en los saludos. Bueno, y una serie de actos y de celebraciones que van a culminar en septiembre con una gran fiesta donde vamos a estar toda la comunidad educativa reunida, digamos.